Mi nombre es Tupacuzi Hugo Cordero Calizaya, soy de Ancoraimes, de la provincia de Achacachi, de Omasuyos, de la ciudad de La Paz, del estado plurinacional boliviano, del estado del Collasuyo y de la gran ciudad de Avialala. Háblenos acerca de la huipala, que de alguna forma en esta coyuntura ha tomado una notoriedad a nivel internacional. ¿Qué es la huipala? ¿Qué significa? A ver, la huipala es un símbolo de la armonía dentro de la cosmovisión andino-amazónica. Quizás se la ha fortalecido con mucha fuerza en la época del encanato. Tiene dos formas de uso. En esta última temporada, por los movimientos indígenas, fue utilizado como un símbolo de guerra, como un símbolo de contestatario, ¿no es cierto? Pero se ha dejado de lado la simbología importante que tiene como síntesis de lo que es la cosmovisión. La huipala no es nada más que un calendario lunisolar, ¿no es cierto? O sea, que mide la cuestión de todo el tiempo y el espacio en el territorio. Encontramos toda la información de la cosmovisión, las cuatro dimensiones, los cuatro mundos, las cuatro parejas fundadoras, la cuestión de la dualidad chachawarmi. Creo que toda esa información la encontramos en la huipala. Lo más interesante es que coinciden los datos de información que tienen. Si ustedes hacen una lectura, por ejemplo, a partir de la diagonal blanca, conocemos la huipala, ¿no es cierto? O sea, del cuadradito blanco hacia el amarillo, que generalmente debe ser esa la posición. El amarillo nunca debe estar en el mástil del palo, sino tiene que estar el blanco, en la diagonal descendente. Si nosotros contamos, vamos a contar los 13 meses. Es decir, vamos a contar siete por este lado y seis por acá. Eso nos demuestra que la huipala es un calendario lunar. Si vemos la cuestión escalonada, la escalonada siete por siete, y contamos cada uno de los lados, nos vamos a dar cuenta que cada uno de los lados llegan a sumar un total de 28, que es el tiempo lunar mensual, ¿no es cierto? Entonces, esa información, tanto de la luna como del sol que se da en el calendario, es quizás el inicio de lo que va a significar la síntesis de la cosmovisión. Si pensamos para qué ordenaba el tiempo y el espacio los abuelos, es decir, los incas, los tibanacotas, los huari, creo que era más para conocer el sistema productivo. Y al comprender el sistema productivo, al ordenar el sistema productivo en un sistema calendárico, lo que hace es introducir toda su concepción, ¿no es cierto?, toda su forma de relacionamiento entre tres seres humanos, su relacionamiento entre tres seres humanos y las fuerzas tutelares, los cerros, los apus, los achachilas, qué sé yo, ¿no es cierto?, las chochas en estos cuatro elementos, ¿no es cierto?, la madre tierra, la madre agua, el padre sol, la madre luna, ¿no es cierto?, el tatayiapa que es el rayo, se van a dar cuenta que estos cuatro elementos fundamentales son los que nos van a permitir un sistema de relacionamiento bajo la lógica del Ain, ¿no es cierto?, o sea, el ser humano andino, o sea, siempre ha tenido un relacionamiento de complementación, siempre habla de dos energías fundamentales, chacha-warmi, ¿no es cierto?, o kari-warmi, depende del lugar donde estemos. Y eso también en la UIPAL está representada. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, la división de la diagonal mayor nos estaría dando toda una parte del espacio occidental y el espacio amazónico. En este lado estarían los pueblos, aymaras, quechos, que habitan en la parte del altiplano y los valles, y en esta parte estaría la selva. Esta parte del altiplano es macho, es tierra macho, porque es tierra que necesita mucha fuerza, mucha energía para producir. Los abuelos decían que toda la parte del lago Titicaca del altiplano hacia Sida es tierra macho, es improductivo, es duro, es violento, como el varón. Pero la parte de abajo, a partir del valle hacia abajo, es una tierra altamente pródiga, por eso se la considera como una tierra femenina, porque es altamente productiva, no necesitas mucho esfuerzo para producir en la tierra, levantas la mano y encuentras un montón de frutos, te agachas y encuentras un montón de semiles, entonces la tierra es mucho más pródiga en la parte de abajo. Esta cuestión de los códigos, por ejemplo, los pueblos que viven en la altura, los pueblos que viven en la Amazonía, son pueblos de categoría masculina, pueblos de categoría femenina. Pero ambos hacen lo que es la totalidad del Tahuantinsuyo, de los cuatro suyos, estamos hablando del Antisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo y Collasuyo. Y ahí se van a dar cuenta ustedes, si comienzan a hacer un poco de investigación en internet, resulta que tenemos cuatro huipalas. ¿Cuál es la diferencia? Son las diagonales mayores. La del Collasuyo, la que nosotros manejamos en la Argentina y Bolivia, es justamente la Collasuyana, porque nosotros somos parte del Collasuyo. Me estoy acordando de hace unas tres semanas, una concejal de Jujuy, por ejemplo, decía, y protestaba además porque se había izado la huipala al lado de la bandera argentina en la gobernación de Jujuy. Y decía, ¿cómo es posible que las autoridades puedan poner un símbolo que es del Estado plurinacional boliviano? Porque si bien es cierto, está siendo conocida en la parte. Pero el argumento que le dábamos nosotros, sí es parte del Estado boliviano, pero también es parte del sur del Perú y parte de Argentina. Por eso nosotros manejamos eso, porque somos parte del Collasuyo. Por lo tanto, esta bandera no solamente es boliviana, es de todos los indígenas que viven en la parte del Collasuyo. Perdón, yo creo que no es boliviana. No es boliviana, por supuesto. Es un Estado que se ha creado recién, ¿no? Claro, ahora ustedes van a encontrar otra cuestión, van a tener una diagonal, por ejemplo, color verde. La diagonal verde nos va a llevar a la cuestión del Antisuyo. Tienes otra huipala con diagonal amarilla. La diagonal amarilla es del Conti y la diagonal roja es del Chinchayshui. Son cuatro huipalas que están representadas en los cuatro suyos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia justamente en estos últimos acontecimientos políticos? Si ustedes se dan cuenta y se avisan un poco las noticias, hasta el momento que sale la huipala, sale la huipala del palacio de gobierno, el acto de la quema de la huipala, la población aymara no se reacciona, porque no le interesaba mucho reaccionar, pero cuando ven que su símbolo fundamental es destruido, la movilización se vuelve mucho más fuerte, ¿no es cierto? ¿Cuál era el pensamiento? En Bolivia decíamos, en el Estado plurinacional decíamos, la huipala, o sea, nosotros los pueblos indígenas, estamos en el palacio, somos parte del gobierno, porque está nuestro símbolo fundamental. El sacarlo, el quemarlo, ha sido una especie a través de un acto de discriminación, negar la existencia de los pueblos indígenas. Por eso quizás los primeros gritos que ustedes van a escuchar es justamente, no, no, la huipala se respeta, ¿no es cierto? La huipala se respeta, porque es un símbolo que es muy profundo, muy querido y que se yo, además con la significación que tiene, es muy fuerte, es muy fuerte para el hombre indígena. ¿No es cierto? Entonces, es una de las cosas de la que se está peleando ahora, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo volvemos a introducirnos dentro del gobierno? Nosotros debemos ser gobiernos, como hijos milenarios de esta tierra, como dueños de esta tierra, nosotros los indígenas, estemos en la Argentina, estemos en el Perú, estemos en el Brasil, somos dueños de esta tierra. Y tenemos toda la obligación y el derecho, además, de poder gobernarnos, ¿no es cierto? De nosotros construir nuestro propio Estado, a la medida, y qué sé yo, de nuestra cosmovisión y de nuestros principios. Una cosa que no se pudo lograr, por ejemplo, durante los 13 años del gobierno de Evo, justamente por la pelea que se dio entre la izquierda, de la izquierda boliviana, y obviamente el movimiento indígena, ¿no es cierto? El movimiento indígena, si bien estaba construyendo toda una teoría de la construcción de un Estado, que se llamaba justamente el modelo del vivir bien, el suma tamaña, el incausa, el ñandereco, en los idiomas que ustedes puedan decirlo, lastimosamente fue truncado, ¿no es cierto? O sea, no tuvieron la suficiente capacidad, los intelectuales de la izquierda, que estaban metidos dentro del MAS, no tuvieron la capacidad suficiente de poder recuperar esta simbología, de recuperar estos principios y las formas organizativas, las formas de construcción de conocimiento que tenían nuestros abuelos, para formarlo, ¿no es cierto?, principios y bases o leyes fundamentales del vivir cotidiano en el Estado plurinacional. Hemos construido una ciudadanía plurinacional, pero nos hemos olvidado de dotarle, ¿no es cierto?, de contenido filosófico, de dotarle de contenido valórico. ¿Cuáles son nuestros valores fundamentales que están aquí en la UIPAD? Que todo tiene vida, ¿no es cierto?, para el hombre andino, todo, todo ser que habita en el planeta, sea piedra, sea tierra, sea árbol, es un ser vivo. Y todos estos seres vivos se relacionan bajo la lógica del AIMI, se complementan, se apoyan, se ayudan, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que nosotros dependemos de la tierra en un 90%, el ser humano es el ser más dependiente de la naturaleza, toda nuestra alimentación viene de la tierra, toda nuestra ropa viene de los animales, aunque ahora tenemos un montón de plástico, pero generalmente en la época antigua nosotros dependíamos muy fuertemente de la producción de la tierra. Y quizás por eso hacíamos los grandes ritos en nuestras cuatro fiestas fundamentales, ¿no es cierto?, tenemos fiestas dedicadas a la energía masculina, al Padre Sol, ¿no es cierto?, cuatro fiestas que son los sospisos y los equinoccios y tenemos cuatro fiestas dedicadas a la Madre Tierra, ¿no es cierto?, esas fiestas de la Madre Tierra, por ejemplo, son febrero, febrero que está muy ligado con lo que es carnaval, que es la fiesta de la reproducción, la fiesta de la cosecha, está muy ligada a la fiesta de la AIMURAI, ¿no es cierto?, tenemos agosto, que es, bueno, creo que todos ustedes saben, agosto es cuando la comunidad dice la tierra abre su boca y necesita ser alimentada, ¿no es cierto?, o sea, necesita que nosotros le demos alimentos así como ella nos alimenta a nosotros, nosotros debemos criar la tierra así como la tierra nos cría, ese era el pensamiento y esa era quizás la actitud espiritual que ellos tenían, ¿no es cierto?, la Cruz del Sur en mayo, que es otra fiesta femenina, ¿no es cierto?, es dedicada a la Madre Tierra, pero está más ligada con el ciclo reproductivo de los animales. La otra fiesta que está en, si hemos hablado de febrero, hemos hablado de agosto, hemos hablado de mayo, estaríamos hablando más o menos entre octubre, octubre, septiembre, más o menos, que es la otra fiesta grande, donde se hace el matrimonio del agua macho con el agua hembra, ¿qué significa eso?, para lograr una mejor producción, en términos míticos, si ustedes quieren, en términos de creencia, nuestros abuelos lo que hacían era traer agua de las alturas de las montañas más altas y traían agua de las lagunas o las vertientes de la parte del valle y en un sitio de mezcla especial era lo que mezclaban el matrimonio del agua, ¿no es cierto?, es para, justamente, para llegar a la cuestión de la llamada a las lluvias y eso se esparcía por toda la tierra, o sea, cada delegado que venía de diferente lugar, esa agua sagrada, casada, si ustedes quieren, matrimoniada de lo macho y lo femenino, era redistribuida en los terrenos de cultivo, ¿no es cierto?, esa era nuestra forma de relacionamiento permanente y las fiestas del sol, ya las conocen, el 21 de junio, que es el inicio del ciclo agrícola, la preparación de la tierra, ¿no es cierto?, es el intisaymi, después van a tener la fiesta de la sitúa, que es la fiesta de la sitúa, es la fiesta de la purificación, ¿cuándo se da la fiesta de la purificación?, el 21 de septiembre, general, lo que nosotros conocemos como primavera, cuando la tierra comienza a lanzar sus primeros brotes, ¿no es cierto?, y esa era una fiesta muy especial de purificación, nosotros nos bañábamos con agua al amanecer a las 4 o 5 de la mañana, porque era una forma de purificarse, porque el brote que sale de la tierra, de acuerdo a nuestras creencias, era un poco contaminado, entonces había que purificar la vida, ¿no es cierto?, después tenemos la fiesta del huarachico, sé que aquí en Argentina están haciendo ya, algunos hermanos están haciendo la fiesta de los gezeros, porque es una fiesta de los orejones y los gezeros, es una fiesta donde a todos los jóvenes elegidos para ser gezeros, ¿no es cierto?, los formaban durante estos dos meses y pues les daban, digamos, el título de gezeros o el título de orejón. Y por último tenemos la fiesta de laimure, que es la fiesta del equinoccio de otoño, ¿no es cierto?, que es cuatro fiestas fundamentales, cuatro fiestas, cuatro suyos, y hay cuatro dimensiones existenciales, ¿no es cierto?, cada ser humano vive en cuatro dimensiones existenciales, si ustedes se fijan acá que hay cuatro líneas que son armónicas, ¿no es cierto?, por eso es cuadrado, el cuadrado en cualquier parte del mundo es una figura muy simbólica, muy gráfica, ¿no es cierto?, y además muy perfecta. Hay cuatro dimensiones existenciales, ¿y cuáles son esas dimensiones existenciales? Todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, estemos en la China, en Japón, donde todos tenemos, porque creemos en un Dios, creemos en un Padre Creador, creemos en una Madre Creadora, creemos en Apus, en seres tutelares que dan vida, ¿no es cierto?, entonces por lo tanto somos espirituales y tenemos valores. Hay una dimensión cognitiva, todos producimos conocimientos, y nuestros abuelos también producían una alta tecnología, los vestigios de esa tecnología la vamos a encontrar en aquello que se llama las ruinas, por ejemplo, ¿no es cierto?, puede ser Tiahuanaco, puede ser el Cusco, puede ser Pascua, en todas las ciudades antiguas de nuestro territorio. Pero también hay una dimensión productiva, todo el ser humano produce cosas, transforma los bienes naturales, necesita alimentarse, entonces produce, hace economía. Y hay una dimensión comunitaria, todo ser humano vive en comunidad. Esas cuatro dimensiones, por ejemplo, para el hombre andino deberían ser desarrolladas en forma armónica, todos los días, cada minuto, cada segundo, cada uno de nosotros, si queremos vivir con los valores fundamentales de la huipala, ¿no es cierto?, de nuestro símbolo sagrado, de nuestro símbolo de la armonía, deberíamos mantener el equilibrio en esas cuatro dimensiones. No debemos descuidar nuestra espiritualidad, debemos mejorar la calidad de nuestros valores, debemos producir conocimientos propios que respeten el equilibrio de la madre tierra, no necesitamos destruirla, no necesitamos sobreexplotarla. Podemos generar harto conocimiento, harta ciencia y harta tecnología, sin necesidad de destruir la madre tierra, sin necesidad de destruirla. También tenemos que cuidar que nosotros somos economía, necesitamos dinero para comer, debemos producir cosas, ¿no es cierto? Ahora, si podemos producir nuestros propios alimentos, aunque ahora es muy complicado hacerlo en las ciudades, ¿no es cierto?, quizás podríamos hacer nuestros jardines colgantes, que se yo, nuestras pequeñas huertas familiares, en los balcones, en los espacios vacíos que tenemos, claro, ¿no es cierto?, es posible hacerlo, eso dependerá mucho de nosotros. Pregunta, ¿se tiene conocimiento más o menos del origen, el diseño, cuándo más o menos surge, dónde surge? A ver, el origen de la huifala, los que han visitado Tiahonaco van a encontrar una piedra que tiene dos signos escalonados, ¿no es cierto?, se llama Alcantataita, esa piedra es súper antigua, esa piedra, si ustedes lo vuelven cuadrado, lo van a volver directamente en esta huipala. Lo que estoy diciendo es, es más o menos el cuadradito viene este así, ¿no es cierto?, es esto, esta es la cruz escalonada, esta es 7x7, ese es el origen, el origen no está solamente en el mundo de Anacota, yo lo he encontrado en las ruinas de Huari, lo he encontrado en la costa peruana, lo he encontrado en el Ecuador, lo he encontrado acá en la Quiaca, he encontrado símbolos que están ahí metidos, la cuestión de la huipala, entonces eso quiere decir que es muy antigua, que no son de una sola cultura, no es patrimonio solamente de los aymaras, no es patrimonio solamente de los quechua, sino es la construcción de un montón de pueblos que vienen desde el pasado hasta ahora para lograr hacer este conocimiento que tenía. Es cierto, creo que si nosotros manejamos esto, tendríamos que conocerla, tendríamos que manejarla, y quizás tratar de que este sistema ordenador que está acá, al comprenderla, se convierta en parte vivencial de nosotros, porque sólo así vamos a poder construir una nueva actitud, una forma diferente de comportarse en la sociedad, y quizás podamos construir un ciudadano totalmente diferente, sin discriminación, sin violencia, pero también altamente guerrero y defensor de su propio territorio, no es cierto, y además podríamos construir nuevos estados con nuevas leyes y nuevas maneras de construir. Ese es el sueño del movimiento indígena desde los años 90, se lo está haciendo en el Perú, se lo está haciendo en el Ecuador, acá en el norte argentino se está peleando mucho, ustedes hermanos que se juntan permanentemente, aunque ahora a través de la cuestión del apoyo incondicional que le están dando al hermano Evo, quizás es lo que están buscando en el fondo también la reconstitución de lo que era nuestra cultura milenaria, la reconstitución del Tahuantinsuyo y qué sé yo. Eso sería hermano.